Haz tu pago en www.surtigas.com.co o en los siguientes puntos de recaudo. Surtigas no para por Colombia. La noticia. A 27 se elevó la mañana de hoy el número de personas asesinadas en Cartagena durante el año nuevo 2022. Según las autoridades, los crímenes más recientes se originaron en el barrio San Francisco, más exactamente en el callejón conocido como Las Ratas, donde un hombre disparó a quemarropa contra la humanidad de dos ciudadanos que partían al interior de una terraza. Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos donde llegaron sin signos vitales. El operativo lo desarrolló la Policía Metropolitana de Cartagena contra la delincuencia y según el balance más reciente, 125 personas fueron capturadas por la comisión de diferentes delitos. Al igual, se decomisaron 580 armas o cortopunzantes, 23 armas de fuego y más de 15.720 dosis de estupefacientes. Este hombre fue capturado por incendiar una vivienda en el sur de La Heroica. La decisión la tomó un juez de control de garantías del Departamento del Atlántico y envió a una cárcel a este joven por el presunto delito de feminicidio agravado. El pasado 9 de enero, en horas de la tarde, en el municipio de Malambo, el investigado le habría disparado a la víctima en el rostro. La menor, aunque fue trasladada a una clínica de la ciudad, falleció. En Contexto.com La noticia en el Caribe es el golpe que la Policía Metropolitana de Barranquilla le propinó al grupo al margen de la ley conocido como Los Rastrojos Costeños, al capturar a este sujeto mejor conocido con el alias de Kevin Ocaracortada, uno de los más buscados en esa ciudad y relacionado. Con los presuntos delitos de homicidio selectivo y extorsión, entre otros. Encontexto.com La cifra Sigue aumentando de forma preocupante la cifra de personas contagiadas en Cartagena por el COVID-19. En el más reciente informe entregado por el Instituto Nacional de Salud, 1,093 ciudadanos dieron positivo a las pruebas en el Corralito de Piedra y tres personas perdieron la batalla contra el mortal virus en esta ciudad. En el país, 21,219 casos nuevos fueron reportados y 237 personas murieron por complicaciones asociadas al coronavirus. En Contexto.com El dato. Los operarios de Afinia intervienen a esta hora en la infraestructura eléctrica en varios puntos del departamento de Bolívar. La acción de los técnicos tiene sin energía de forma temporal a las poblaciones de Guamal, Altos del Rosario y Tiquicio. En la heroica, un sector del parque residencial Llano Verde, más exactamente la calle Primera con diagonal 32 y se espera que después de las 4 de la tarde retorne el fluido eléctrico a esas zonas de la heroica y el departamento de Bolívar. En Contexto.com